No tocarte, Radio Futura No tocarte Y pasar todo el día junto a ti No tocarte Yo no sé lo que esperas de mí Me despacio El bosque se llena de humo No voy a tocarte Es mejor así Atortado voy Siguiendo tu raso animal Y esto es algo No me dejes a votar Tanto es una madre Y yo me pregunto por ti ¿Cuál es el precio Que marca tu piel No tocarte? No tocarte No tocarte Dame un poco De leche y de pastel No comprendo Tu cara de felicidad Yo creo que estás mentando En cuerdas en cuerdas y cuchillo No voy a tocarte Prefiero no olvidarte No tocarte No tocarte No tocarte No tocarte o quizás Podría devorarte No tocarte No tocarte No tocarte Madrugada, volviendo a la escuela Se tiene la fábrica, muere mi cuerpo Soy un gran ofreo, soy un primer Llevo un hermoso sombrero Soy un viajero, en la vía del tren No tocarte, no tocarte No, 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 no ¡Suscríbete al canal!